Buenos días mi gente, buenos días a República Dominicana, buenos días al mundo entero, hoy lunes 30, confiado, pero muy confiado y muy positivo, que será un lunes extraordinario, maravilloso, de suerte para ti y también para mí, que Dios te bendiga y tenga un excelente día de hoy y una semana perfecta. Así es que hoy, vámonos inmediatamente con los números de la suerte de hoy lunes, el trabajo de los astrólogos totalmente gratis para ti. Ahora el tuyo es darle me gusta al video, compartirlo, suscribirte al canal, suscríbete. Cuando te salga la campanita, dale clic para que todos los días te lleguen mis notificaciones. Gracias del alma, gracias del corazón por tu apoyo. Así es que me voy inmediatamente con los números de la suerte para este lunes 30. Vamos a ver que nos tiene el día de hoy, que creo que será sumamente bendecido. Así es que me voy inmediatamente con el astrólogo número uno. Pero antes, tengo que informarle que el 25 de diciembre hay fiesta en Mao, el Torito y Banda Real. Ya lo saben, el 25. Y el 31, el Prodigio, el Prodigio, frente a frente a Giovanni Polanco y directamente desde New York, el grupo Nexo. Eso es en la República Dominicana en Mao. Así es que ya lo saben, la fiesta de diciembre son en Agua Azul. Me voy con el astrólogo número uno. El astrólogo número uno dice que el 89, el 13, el 27, 17, 54, el número 2, 23, 69, 80, 57 y 86. Las parejas, pareja de 5, pareja de 3 y pareja de 6. Los palé, 68, 51, 89, 23, 89, 17, 89, 06, 89, 09. Si es que 89 y el 12, 89 y el 12 no está, pero para la persona que juegan y escuchan el video, ahí va, tal vez tiene buena suerte. 89 y el 12 para este día magnífico de hoy, lunes, lunes de recuperación, lunes para alguno, para el que pueda. Y desearle suerte en este día magnífico de hoy. Pero yo siempre tengo que recordarle las actividades, porque todo en la vida no es trabajo, toda la vida hay que hacer un balance, y el balance perfecto es que usted sepa las actividades para la diversión, que es tan importante para nuestro cuerpo divertirse, poner la mente en otra cosa. El 25 de diciembre en Mao, República Dominicana, estará el que la está llenando todas, el increíble, el Torito, el más completo artista dominicano, estará el 25 de diciembre, señores, y hay un montaje sumamente especial para ese día. Lo nunca ha visto un 25 de diciembre en Agua Azul, a celebrar con el Torito todos los éxitos del Carnegie Hall, en New York, de los estadios, el éxito del anfiteatro de Puerto Plata, el gran estadio en el gran teatro del Cibao, el teatro nacional, un año maravilloso, está teniendo el Torito nacional e internacionalmente, donde quiera que va, revienta, tiene un montaje sumamente especial para Mao, como regalo a su apoyo. 25 de diciembre en Mao, montaje especial del Torito en Agua Azul, sé que ya lo saben, 25 de diciembre, el Torito y los líderes de Banda Real, estrenando toda su nueva producción, que ya sale a la calle muy pronto. 25 de diciembre, el Torito y Banda Real, y debe usted finalizar un año excelente, de una manera excelente, un año que ha tratado mal la línea noroeste, y lo vamos a despedir con alegría. El 31 de diciembre, la fiesta del pueblo, para que el Cibao y la República Dominicana bailen Mao a 500 pesos, el debate final, la guerra típica, el prodigio frente a frente a Giovanni Polanco, el prodigio frente a frente a Giovanni Polanco, y como referee, directamente desde New York, el clan perfecto, Nexo, el clan perfecto, directamente desde New York, 500 pesos para usted bailar desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, 12 horas de música, ahí estarán frente a frente, el prodigio, banda real, y tú tienes que estar ahí. Y desde New York, el clan perfecto, Nexo, no te la puedes perder, 31 de diciembre, en Agua Azul, son las fiestas que usted no se puede perder, así que ya usted lo sabe, ya usted lo sabe. A nombre de Canal de Decor Autos con todo, absolutamente todo para tu carro, Canal de Decor Autos en Mao, 809-572-3028 para más información. Si tú quieres seguirme, recuerda que estoy en vivo de 9 a 11 de la mañana por línea 106 en Tunaín, el gobierno de la línea todo pegado. Si me quieres seguir en televisión, en televisión estoy de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Tele 12 de Mao Cable Visión. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado, el gobierno de la línea todo pegado. En Instagram, José Canalda. En Instagram, José Canalda. Así es que mañana, con Dios delante, de nuevo y mucha suerte para toda mi gente. Gracias del alma, gracias del corazón por tu apoyo incondicional para este gobierno de la línea punto com. Hasta mañana, si Dios quiere, muy pero muy buena suerte. Que Dios te bendiga. Bye bye, hasta mañana.